En emisiones pasadas les hemos presentado historias que demuestran el amor que los animales y nuestras mascotas pueden llegar a tener por nosotros. A continuación les mostraremos la historia de Emerson y su perrita. Emerson se encontraba en situación de calle. No contaba más que con un carrito para recolectar objetos reciclables para poder solventar los gastos de su perrita, quien acababa de dar a luz a siete cachorritos. Pero al no ser suficiente, no dudó en vender su única herramienta de trabajo para poder solventar los costos médicos. Como sugerencia para obtener algo de dinero, le comentaron que podría vender alguno de los cachorros. Sin embargo, Emerson respondió de una manera firme y concreta. Un amigo no se vende. Pues ayudó al reencuentro de una familia que había perdido la esperanza para reunirse de nuevo. Giselle Suárez Oliveira reconoció a este hombre de gran corazón, quien resultó ser su tío. Tal parece que el amor y protección de los animales es de familia, pues Giselle es veterinaria, cuida y protege a los animales que llegan a los grupos defensores de estos. Después de tener contacto con su sobrina, Emerson pudo también reencontrarse con su madre, Benedita Suárez, de 75 años de edad, quien había perdido toda esperanza de volver a ver a su hijo. Sin duda alguna, esta historia es un ejemplo de amor, y que gracias a las redes sociales y se emplean de buena manera, se pueden realizar cosas asombrosas. Para Tercer Milenio, Jazmín García